Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive Y que te espera, que te suena Que el cielo sea tu dueña Yo soy aquel que por quererte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, que te suena El que reza cada noche por tu amor Y no estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te amó Es decir que por quererte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Que te espera, que te suena Aquel que reza cada noche por tu amor Y no estoy aquí, aquí para adorarte Y no estoy aquí, aquí para quererte Y no estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te amó Yo soy aquel que estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para quererte Y que como yo, nadie te amó Estoy aquí, aquí, para adorarte Y estoy aquí, aquí, para quererte Y estoy aquí, aquí, para adorarte Amor, 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 amor